Estoy a favor del proyecto. La verdad que hay muchos argumentos que a mí me convencen y que hacen que tenga esta postura. En primer lugar, digo, hay índices que lo manifiesta el propio Ministerio de Salud de la Nación y que realmente son alarmantes. En nuestro país se practican 500.000 abortos, lo cual es una cifra altísima. Y la verdad que en la situación jurídica actual, en cómo está este tema, lo que termina sucediendo, Liliana, es que las mujeres que tienen los recursos pueden hacerse la práctica en un lugar seguro sin que su vida y su integridad corran ningún tipo de riesgo. Sin embargo, las mujeres más humildes de los sectores más vulnerables que no tienen acceso a una práctica segura terminan sometiéndose a una práctica clandestina con todo lo que eso implica y terminan poniendo en riesgo su vida. Por ende, yo entiendo que la situación jurídica actual lo único que hace es, digamos, seguir profundizando las desigualdades sociales. Digo, a ver, entiendo también que la penalización no ha servido como metodología de disuasión. Es decir, en la Argentina las mujeres, por diferentes motivos, y esto me parece que es importante que lo recalquemos. Yo que he hecho pública mi posición y en las redes sociales, digo, escucho por ahí algunos argumentos que sinceramente me parecen muy banales. Digo, ninguna mujer llega en una situación feliz a practicarse un aborto. Sin lugar a dudas siempre está relacionada con alguna situación extrema, con alguna situación social, con alguna situación económica. Y por ende, digo, no es una práctica que una mujer festeja. Ahora, si a todo eso nosotros le agregamos que tiene que ser una práctica en la clandestinidad, que tiene que ser una práctica insegura, que muchas veces ni siquiera está acompañado por un profesional, sino que lo hace la partera del barrio, que no se utiliza ningún tipo de utensilio correspondiente. Digo, y con todos los riesgos que eso implica, repito, digo, ponen tremendamente en peligro su vida, me parece que a su vez la estamos sometiendo a una situación de violencia tremendamente grave. Entiendo también, Liliana, que es un debate sin lugar a dudas muy sensible. Yo saludo que nuestro país esté dando. Espero también que podamos darlo con la madurez necesaria. Creo que es un debate que hay que darlo con respeto, con tolerancia, pero fundamentalmente también teniendo en cuenta resultados, estadísticas. Digo, ver qué es lo que está sucediendo, analizando la realidad no solamente de nuestro país, sino también de nuestra provincia. Yo decía públicamente, y no solamente en el video, porque yo digo, manifesté mi posición a partir de un video en mis redes sociales, pero lo mismo sostenía yo también en una sesión en el Consejo Deliberante cuando conmemorábamos el Día Internacional de la Mujer. Nosotros vivimos en una provincia, Liliana, donde el índice de mortalidad materna es de 12,7. Es uno de los más altos del país, el segundo, si no me equivoco, en este momento superado solo por Salta. Y la verdad que supera cuatro veces la media nacional. Es altísimo. Somos los que encabezamos el ranking de los embarazos infantos-juveniles no programados y no deseados, en donde hay niñas a partir de los nueve años que quedan embarazadas en nuestra provincia. Entonces digo, no podemos desoír y desatender esa realidad social. Yo considero también que es importante que... Creo que es un debate en donde tenemos que abrir la cabeza y en donde tenemos que tratar de ponernos en el lugar del otro y de ver que no todos hemos tenido las mismas posibilidades. No todos hemos tenido las mismas posibilidades de acceso a la salud en primer lugar. No todos hemos tenido las mismas posibilidades de acceso a la educación sexual. Y de allí también me parece que es un debate que por ende es necesario que esté y que vaya de la mano permanentemente con la necesidad de políticas de Estado que si bien existen hoy en nuestro país, claramente también entiendo que estos índices demuestran que no han sido eficaces. Y digo, a ver, me refiero a determinadas cuestiones. Es cierto que si una persona va al hospital o a una salita de barrio consigue anticonceptivos gratuitos, se entregan preservativos gratuitos. Ahora, ¿cómo es la metodología de entrega? Hola, necesito una caja de preservativos, perfecto, te la dan, te hacen firmar una planilla, vos te retirás. En ningún momento ocurre que un profesional te explique cómo usarla, te enseñe cómo usarlo, ya sea cómo ingerir los anticonceptivos, cómo utilizar un preservativo. Y si es una persona que no ha tenido acceso a educación sexual en su casa o en la escuela y que no ha tenido un acceso a salud segura, no sabe cómo utilizarlo. Entonces digo, hay una pata que está faltando y que tiene que ver con una educación sexual de verdad. Por otro lado, vivimos en un país donde tenemos una ley de educación sexual aprobada y sin embargo, no en todos lados se cumple. Entonces digo, también creo que tenemos que dejar la hipocresía de lado para dar este debate de manera sincera, sin especulaciones. Digo, hay escuelas confesionales, por ejemplo, que no dictan educación sexual por decisión de las autoridades. Entonces digo, las mujeres y niños y niñas que asisten a esas escuelas no tienen acceso a educación sexual en el sistema educativo formal a pesar de que existe una ley y que debería de ser obligatoria su implementación. Por otro lado, conversando también con muchas docentes que plantean, a ver, desde el Ministerio de Educación se le envía todo el material, perfecto, para poder dictar las clases de educación sexual. Pero ellas encuentran dos problemas a la hora de la implementación. Por un lado, la falta de capacitación a los docentes, de cómo van a dictar, de cómo van a utilizar las herramientas que les llegan. Y por otro lado, la gran cantidad de padres que se presentan en el colegio manifestando su malestar, su descontento, su enojo, porque en el colegio le dieron educación sexual a los chicos. Entonces digo, si vamos a impedir que se dicte educación sexual en las escuelas, si no vamos a hablar con nuestros hijos en nuestras casas, ¿cuál es el resultado? El resultado de la realidad social que hoy tenemos. Por otro lado, también, digo, y quiero con esto ir desmitificando algunas cuestiones. Muchas personas plantean, ¿por qué con mis impuestos nosotros tenemos que pagar? Sí, escuchamos eso también. A ver, digo, yo estoy convencida que el debate acerca de la interrupción voluntaria del embarazo no es un debate ni ético, ni moral, ni religioso, sino que es un debate de salud pública. Es decir, porque estamos teniendo hoy un sistema jurídico de penalización de la práctica que termina provocando mortalidad materna. Entonces digo, esto es un problema de salud pública. La salud pública en la Argentina es gratuita. ¿Y por qué algunas cuestiones van a ser gratuitas y otras no? Porque yo no estoy de acuerdo. No sé, con ese criterio, qué sé yo, se lanza una campaña de vacunación sobre determinadas cuestiones y yo planteo, no, mira, la verdad que me parece que esta vacuna no es necesaria, no estoy de acuerdo, no quiero que se haga con mis impuestos, digo. Y por otro lado, lo que yo decía al principio, tiene que ser gratuita, porque justamente las que se terminan sometiendo a prácticas clandestinas y poniendo en riesgo su vida son las mujeres de los sectores más vulnerables y que terminan en eso porque no tienen la posibilidad de pagar una práctica segura. Y es ahí donde yo entiendo que el Estado tiene que estar presente y que son ellas las que necesitan la mayor protección por parte del Estado y no que el Estado las penalice por una situación extrema en su vida personal, por no tener recursos, por someterse a una práctica segura y encima se tiene que comer una denuncia. Porque es la realidad. Sin embargo, si yo soy una mujer de clase media, de clase media alta, voy, me lo practico en un lugar, digamos, seguro y no pasó nada. Nadie lo vio. Entonces, digamos, no hubo ningún inconveniente. Porque no me morí, porque me atendieron como corresponde, porque después pude tener controles. Entonces, de eso no se habla, ¿no? Porque total era como correspondía, sin que nadie se entere. Digo, por otro lado, también hay una falacia que circunstancia y que el sistema de salud podría colapsar a partir de todas las mujeres que van a practicarse aborto de manera gratuita en un hospital. A ver, digo, en primer lugar, repito, me parece que esto es banalizar, es decir, no estamos hablando... Si después de aprobarse en diputados, pasa Senado, se convierte en ley, no significa que al otro día en la puerta de los hospitales van a ver 3.000 mujeres haciendo cola para esperar practicarse una interrupción voluntaria del embarazo. Por eso digo, pensemos y racionalicemos también los argumentos que tenemos. Ahora, por otro lado, no puede haber un colapso en el sistema de salud pública. La situación actual genera inconvenientes. Te comento algo. Hoy a los hospitales públicos llegan 60.000 casos por año de mujeres con consecuencias de abortos clandestinos mal practicados. 60.000 por año. Estamos hablando de una cifra altísima. Allí sí llegan con septicemia, llegan con hemorragia, necesitan internación, necesitan medicación, probablemente otra cirugía. Entonces digo, allí sí tiene que intervenir de manera fuerte el sistema de salud. Sin embargo, en los países en los que el aborto es legal, la práctica no es quirúrgica. La práctica no es quirúrgica, salvo con rosas excepciones y que tengan que ver con otro cuadro médico general complicado de la paciente. Pero no es quirúrgica. Se hace a partir de la ingesta de medicamentos. Una mujer puede presentarse en el hospital, hablar con un profesional. El profesional le entrega los medicamentos, le explica cómo se utiliza. La mujer se va a su domicilio. La práctica es ambulatoria. Y después vuelve al hospital público para realizarse los controles pertinentes, para saber que la práctica se realizó como correspondía, que no corre ningún tipo de riesgo. Entonces digo, ni siquiera estamos hablando de un gasto terrible para el Estado, ni que estamos hablando de la posibilidad de un colapso en el sistema de salud pública. Entonces digo, me parece que tenemos que analizar nuestra realidad, no ser hipócritas con esto. Es decir, no importa si el aborto es legal o no es legal. En la Argentina las mujeres deciden, por diferentes circunstancias, practicarse una interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, lo que se está buscando con este proyecto es que aquellas de los sectores más vulnerables que no tienen recursos para practicarse uno de manera segura, lo puedan hacer sin poner en riesgo su vida. Digo, la legalización del aborto no nos obliga a ninguna a tener que practicarnos un aborto. La ley de divorcio no obligó a la sociedad argentina a que todos los matrimonios tenían que salir a divorciarse. La ley de matrimonio igualitario no obligó a que todos teníamos que casarnos con personas del mismo sexo que nosotros. Es decir, nadie, a ver, nadie está obligando a nadie. Quienes por una concepción religiosa están en desacuerdo con este proyecto, y yo respeto su posición, no está obligado a practicárselo porque el aborto pase a ser legal. Es decir, pero no podemos imponer nuestras ideas a todos y no podemos seguir escondiendo la realidad social que tenemos abajo de la alfombra y que la situación siga como está, en donde la consecuencia es que acá las que se están muriendo son las mujeres de los sectores más vulnerables, porque en las clases media, media alta, no tenemos ese problema. Celeste, muchas gracias, un placer escucharte. Un punto de vista más de los que estamos escuchando entre todos y sobre todo aportaste cosas que no escuché todavía, o hacer hincapié justamente en esta situación, que cuando salió el divorcio, bueno, no salieron todas. Fueron ampliaciones de derechos y que no necesariamente tienen que marcar la conducta de la sociedad. Ahora digo, si nosotros hoy seguimos sosteniendo esta situación de penalización y que termina parte en todo un proceso de estigmación de la mujer, lo único que vamos a generar no es que se reduzcan los abortos, como de hecho pasa en los países donde el aborto está legalizado, las prácticas no se han aumentado. Mira, te doy un ejemplo Liliana, un país vecino, Uruguay, digo, no nos comparemos por ahí con Canadá y otros países que tienen una realidad social, económica y cultural muy diferente. Uruguay legalizó el aborto, Uruguay tenía un 38% de índice de mortalidad materna, altísimo. Hasta el año pasado estaba en 8 y está bajando y calculan que en breve van a llegar prácticamente a 0 y esto tiene que ver con garantizar una práctica segura en las mujeres más vulnerables. Sin embargo, no aumentó el número de abortos en nuestro país vecino. Lo único que se logró es que las mujeres más vulnerables se dejen de morir. Entonces digo, miremos también el ejemplo de los países cercanos, que tienen realidades mucho más parecidas a las nuestras que por ahí, países del primer mundo donde la realidad es diferente. Y lo que nos está mostrando Uruguay es que el número de abortos no aumenta, de que se está salvando la vida de mujeres, que los índices de mortalidad materna están bajando, que fueron de la mano con políticas públicas que también van a ayudar a reducir los embarazos no programados, no deseados, fundamentalmente de infantos juveniles, que son los más preocupantes. Entonces digo, en Uruguay no ocurrió una catástrofe, ni ocurrió una hecatombe, ni todas las mujeres uruguayas fueron a hacer cola a la puerta del hospital para practicarse una interrupción voluntaria del embarazo, sino que se animaron y tuvieron una política más humanitaria, más sensible, más igualitaria, y fundamentalmente de ampliación de derechos.